Vamos a felicitar a nuestra querida Dayanara Peralta. Ustedes saben que los ecuatorianos están haciendo un muy buen trabajo a nivel internacional. Y ella está invitada para el Spotify Awards, donde ella va a presentarse. Ese mensaje lo compartió la noche de ayer, donde con mucha emoción, ella a su público ecuatoriano le cuenta sus logros. Esto va a ser en México y ella va a representarnos en este evento internacional. Es una premiación de la música, es un concurso, pero también así mismo. Es como el Latin Grammy, que ahora se lo hace en esta aplicación, que también está tomando muchísima fuerza a través de las redes sociales. No de las redes sociales, es una aplicación de nuestros celulares. Y ahí se premia a todos los artistas. Y ella ha sido una de las invitadas especiales representando a nuestro país. Oiga, en todo caso, a Dayanara le ha ido bastante bien este 2020. No solo está por ahí pensando en el matrimonio y de pronto ya consumar el amor que ella siente por su pareja, sino que aparte, musicalmente hablando, le ha ido, yo creo que escalando definitivamente desde Villa del Mar. El trabajo con amor, y al lado de ella tiene una persona que le está apoyando muchísimo, tiene una mega producción, porque los trabajos que ella demuestra en el público son bien hechos. No es que necesariamente tiene la imagen, sino que es un trabajo bien hecho.